Música ¿Cuántos van a votar por PPK? Levante su mano. ¿Cuántos van a votar por Keiko? Levante su mano. ¿Cuántos van a votar aquí por Toledo? Levante su mano. Ya. Esta pregunta yo la he hecho cientos de veces y acá hay testigos. ¿Por qué las encuestas dicen que Keiko está en el 30%? A la verdad me está convenciendo el 50%. ¿Por qué me vas a votar, papá? Por nosotros, bueno, gracias. ¿Por qué me vas a votar? ¡Dale polo! ¡Dale polo! ¡No, me sorprende! ¿Por qué me vas a votar? ¡Veronica! ¡Por Verónica! ¿Muy bien? ¿Tú por quién? Por aquel que va a liberar la patria y la nación. ¿Por qué? Pero ya dime, porque yo voy a pedir mi prepuesta o has escuchado a otros. ¿Por quién vas a votar? ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¿Por quién vas a votar? Estoy variando por tu compromiso de que te lo haga. Gracias, hermano lindo. ¡Bravo! ¿Por quién vas a votar? ¿Por qué? Pero me decido, me decido. No decido. Este 2016 marca el 10 de Pancho de Canseco para presidente y escribe el 10 por Claudio Sola.